Bueno, y los tenemos acá para preguntarles lo que querramos. Vayan pensando alguna pregunta, vayan levantando la mano. Vamos a arrancar nosotros. Antes que nada, felicitarlos. Francisco, Justiniano, la verdad que muchísimas gracias. La solidaridad, pregunto. Vamos a correr esto un poquito para que nos puedan ver. Ahí está. Sí, sí, un poquitito para que nos puedan ver los chicos. Vayan levantando la mano los que tengan preguntas, ¿no? Quien quiera preguntar, levante la mano, así le podemos acercar el micrófono. Bueno, la solidaridad, y se los pregunto a título personal, ¿es por una cuestión del otro o hasta eso es una cuestión egoísta para sentirse bien uno mismo que está ayudando? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si está conectado a la lincha también. Ah, bueno. A ver, Frank. Mirá, la solidaridad es... Creo que se basa en el compartir, ¿no? En estar cerca del otro cuando lo necesite. El ser oportuno, ser respetuoso. Y obviamente la solidaridad tiene algunos vicios que no son buenos, no son saludables. En el momento donde uno trabaja mucho y las personas empiezan a depender de uno mucho, puede ser perjudicial. Y en eso hay que ser muy cauto, porque nosotros... Hay un cuento corto muy lindo y muy bueno que me parece que puede venir a colación, que es el burro que lleva a Jesucristo, vuelve después de ingresar con los ramos de olivo y demás, vuelve a su manada y le cuenta a su padre, le dice, no sabés, llegué recién y toda la gente me estaba aplaudiendo y me estaba llevando cosas y me tiraban con ramas de olivo y la verdad que estaba todo el mundo feliz porque yo estaba ahí. Y el padre le dice, bueno, hace una cosa. Dice, volvé ahora. Volvé sin la persona que tenías encima y fíjate cómo te recibe el pueblo. Y el burro hizo eso, se fue al pueblo de nuevo, caminando, llegó, nadie lo miraba, nadie lo veía, entonces se dio cuenta que en realidad lo que hacía él era únicamente llevar algo que era mucho más grande de lo que llevaba él. Entonces en eso tenemos que ser súper cautos y súper conscientes de que la ayuda es buena, la ayuda es necesaria, pero nuestro mensaje es más grande que lo que nosotros podemos llevar. Entonces eso está bueno como pensarlo así. Capaz que hay algo de egoísmo, puede ser que haya, yo no me lo planteo tanto. En algún momento, siendo cuadradito como a veces soy, pensé que podía haber y quería tener la pureza del pensamiento y del corazón y hacerlo 100% por los otros. Y hay un poco de todo, y como seres humanos tenemos esa mezcla de cosas. El tema es irlo depurando, darme cuenta, darme cuenta cuando en realidad estoy buscando un protagonismo o cuando estoy buscando encontrarme con el otro. Yo lo único que quería transmitirle, que era parte de la idea que traía, chicos, yo soy de acá, de Jesús María, soy una persona común como ustedes y lo que yo hago es muy posible que ustedes también lo hagan. A mí, como decía el video de esta mañana, no soy de bronce, no hago nada extraordinario, simplemente lo que busco es encontrar al otro. Y en el encontrar al otro surgen estas cosas. A lo mejor, como vos me preguntaste recién, puede haber egoísmo. Pero, bueno, así como hay egoísmo, hay otras cosas buenas y entonces le doy. Lo único que trato es que si el egoísmo me quiere ganar, bueno, cuidarme, estar en vela, vigilante. Pero, qué sé yo, cuando vos ves la sonrisa de los niños, vos decís, ¿por qué lo hago? ¿Por la sonrisa de los niños o porque el niño esté mejor? Y no sé, pero bueno, lo hago. Muy bien, claro, a eso es lo que vimos, el egoísmo es bien utilizado, ¿no? Lo cambiás para algo positivo. Tenemos preguntas, ¿dónde estamos? A ver, sí, le pasemos el micrófono, tu nombre. Joaquín, del Ateneo Río Cuarto. Yo tenía una pregunta para Justián y al Chaval. Creo que me siento identificado porque yo también corro. Es como dijiste, encontrarse con el otro y uno arranca con poco y no tiene límites. Mi pregunta era si vos, como corredor, nunca pensaste en sumar a otros corredores que te acompañen a este desafío y expandir en el territorio. Sí, la verdad que sí, te agradezco, Joaquín, la pregunta. Porque me fui cruzando alguna vez por esto que hizo Luis y la sociedad rural de hacerme conocido, hasta tuve en la radio de Jesús María, empezó a aparecer gente. Hay veces que no sé cómo manejarlo porque en esto no tengo un proyecto claro. Voy viviendo y en la medida que van viviendo van surgiendo las cosas. Joaquín, eso que vos me decís, hubo un par de corredores que aparecieron y yo a lo mejor en la vorágine lo dejé pasar y ahora con lo que vos me decís de nuevo tendría que retómalo. Facundo, que estaba acá en la foto, él es un corredor solidario y hoy ya estamos buscando proyectos en común. Yo me preocupo por los proyectos de él y él por los proyectos míos, yo lo invito a las cosas que hago y él me invita a las cosas. Estaría bueno, Joaquín, tener tu contacto, como digo, esto amplía redes. Allá estuve hablando con Francisco para ver qué podemos hacer juntos y va ampliando redes. Esto es lo maravilloso, lo solidario. El límite no sé dónde está. También les digo, no tengo todo claro, voy haciendo y voy buscando el camino. Lo único que sí no me quedo quieto. Buscamos a alguien más que quiera preguntar, levantan la mano, chicos, esto es para ustedes, acá adelante hay un chico y allá también. Después vamos a hablar de cómo se hace con la familia, ¿no? Porque más allá de uno, hay toda una estructura de atrás que tiene que apoyar tiempo que uno le está sacando a la familia para dedicarle. Y ahí me parece que hay un punto importante. Sí, tu nombre. Yo, Rafael, de Río Cuarto. Preguntar por qué nombraron el asistencialismo. Quizás esa palabra ahora se discute mucho, pero el problema de muchas veces los jóvenes es que si no vas a fondo con tu proyecto, vas a hacer asistencialismo siempre. ¿Cómo hacen para dar el click con poco tiempo, digamos? Para hacer ese click en las personas que ayudan con poco tiempo. Creo que acá, Rafael, el poco tiempo, estamos muertos, si me decís poco tiempo. Hay una cosa que, como yo te dije recién, el tema del tiempo de los huichis. Hoy, hablando con María de la Torre, que me cuenta del otro proyecto, ella tiene un proyecto donde quieren hacer un baño hace ocho meses, que tiene todo para hacer el baño, y hasta que la familia que va a ser la beneficiada con el baño no muestre el interés y quiere el baño, no se lo van a hacer. Y tienen todo comprado hace ocho meses. ¿Por qué? Porque hay que esperar y respetar el tiempo de las personas. Y ese, para nosotros, que queremos ponerle, entre comillas, ser solidarios, para mí también que lo haga así, para nosotros es el desafío a respetar el tiempo de los otros. Francisco, estaría bueno que vos cuentes lo de los chicos de rugby, y que me imagino la desesperación que te debe agarrar de ir esperando. Bueno, sí, un punto importante en esto del asistencialismo es cómo vivirlo y cómo caminarlo. Hay una frase que dice, bueno, si te enseño a... Te doy un pescado, te paro el hambre un día, si te enseño a pescar toda la vida. Eso aplica muchas veces cuando hay oportunidades. Hay lugares que realmente las oportunidades son acotadas. Cuando las oportunidades son acotadas, el asistencialismo hay que tomarlo como con mucha precaución, pero hay que ser conscientes de que hay necesidades que hay que cubrir. Si hay gente que no comen todo el día, hay gente que hay necesidades que hay que cumplir, hay que estar atento a eso. Y después, también, el entender si realmente nos ponemos en una situación de jueces meritocráticos sobre los que ayudamos. Entonces, también nos pasa de decir, che, yo te ayudo, pero si vos haces... Entonces, esa situación tampoco es tan saludable, porque de pronto estoy sujetando mi ayuda o mi aporte o la voluntad, no es mía, sino de un grupo grande y demás, a las actitudes posteriores. Entonces, eso también hay que tener mucha sensibilidad para tomarlo. El asistencialismo, sin generar empoderamiento, es malo. Esa es la respuesta que tengo. Pero también sé que hay pasos que hay que dar, y esos pasos hay que dar con urgencia, porque hay mucha necesidad. Una cosita cortita para... Cuando nosotros empezamos a ir al río Pilcomayo, el primer movimiento nuestro fue post-inmediato, después de las inundaciones. Ahí había que hacer asistencialismo. La gente vivía en el barro, habían perdido sus casas, estaban en el medio de la nada y había que llevarles cosas, perdón a mí también, entre comillas, tipo Papá Noel. Pero había realmente hambre, estaban en una situación por demás extrema. Las otras veces que hemos vuelto al Pilcomayo, hemos ido a escuchar, a ver qué necesitan, cómo podemos juntar las fuerzas. O sea, hay que tener en cuenta que también las situaciones, para no quedar encerrado en desafíos mentales, en estructuras mentales. Hay que ver lo que está pasando al frente nuestro. Tenemos la última pregunta. Dos más, hay dos más. Bueno, ¿tu nombre? Maxi. ¿De dónde venís? Uy, qué voz de locutor que tiene Maxi. ¿De dónde venís, Maxi? De acá, de Jesús María. De Jesús María. Te escuchamos. Para Francisco la pregunta. Yo soy de los baguares rugby. Y yo mayormente cuando voy a partidos y todo, veo chicos, 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 que les interesa el rugby, pero también que, por ejemplo, el otro día me planteó uno que no podía pagarlo. Mi pregunta es, ¿qué te llevó a vos? O sea, ¿qué miraste en ese barrio para decir, quiero ayudar ahí? Está bueno, también está bueno el hecho de saber que están estos espacios de rugby social donde hay mucha gente que está participando. Bueno, puntualmente, ¿qué me llevó a mí a dar rugby social? Yo jugaba al rugby y me golpeé, tuve una lesión cervical, me saqué dos hernizadiscos cervicales, por lo cual dejé de jugar al rugby y empecé a participar en este espacio social de rugby. Con unos amigos jesuitas en el barrio Baja San José. ¿Por qué Baja San José? Porque de alguna manera todos los caminos me conducían ahí. Muchos amigos en común, mucha gente me invitaba ahí, así que empecé a trabajar. En cuanto a la renta del rugby, nosotros damos el rugby y realmente tenemos mucho apoyo de muchas instituciones, entre ellas el Coro de Atleti Club, que es mi club, donde beca a los chicos para que después de que estén transitando su periodo de rugby infantil, puede hacer las juveniles en su club. Por lo tanto, hay mucha gente que está dispuesta a ayudar y si hay casos puntuales así, sin duda se puede ayudar o se puede pedir ayuda para generar esos recursos para que estos chicos participen. Tenemos la última. Una pregunta más. ¿Tu nombre? Francisco Julián, de la Ateneo Corrientes. ¿La pregunta para quién sería? Para los dos. Excelente. Desde Ateneos Crag, pensando en Ateneos Crag, hacemos movidas solidarias en toda la Argentina, pero ahora ahí, ¿cuál es el consejo de usted hacia nosotros, hacia todo el movimiento, pensando en hacer un proyecto nacional con la cantidad de Ateneos que tenemos y Ateneístas, si bien cada Ateneos tiene su movimiento o tiene su actividad social, porque a nosotros también nos pasan corrientes, que por ahí apadrinamos a una escuela y no sabemos bien qué hacer o hacemos juegos o pintamos la escuela y demás, pero lo hablamos en reunión y nunca queremos caer en el asistencialismo o que se acostumben a esto. Entonces, ¿cuál es su consejo hacia nosotros, por ahí, para armar un proyecto a línea nacional sin caer en ese lugar que no queremos? Muy buena la pregunta. La verdad está buena. No me gustaría decirle con micrófono acá arriba, me gustaría estar tomando un mate sentado en la silla al lado tuyo para decirte. Yo lo primero que diría es, dialoguen, yo sé que van a hacer un proyecto después de este momento, hablen mucho, del proyecto que salga, siéntanlo propio, para ponerle el cuerpo, siéntanlo propio para mantenerlo, porque acá hay mucho tiempo, tiempo hacia adelante, o sea, días, años, con lo cual es necesario que lo sientan como propio. Y el proyecto que asuman, hablen con la gente implicada. El proyecto va a ser de ustedes y de aquellos que, si me permiten, también entre comillas, están del otro lado. El proyecto no tiene que ser una bajada en un paracaídas. Acuérdense, es indudablemente mi juicio, dirían los coach. Mi juicio es, y yo me olvidé por decirle cuál era mi juicio, el encuentro con el otro. Quiere que sea un encuentro. Primero se tienen que encontrar entre ustedes. Y después de encontrarse con ustedes, salir a encontrarse con los otros. Esa es mi sugerencia. Sí, en ese punto me parece que está bueno tener las dos partes implicadas, tanto el que va a ofrecer su ayuda como el que la va a recibir, que esté al tanto de lo que van a hacer y las necesidades. Muchas veces hacer un diagnóstico sobre las cosas que hacen falta, no se puede gestionar lo que no se conoce. Entonces podemos salir de acá todos abrazados diciendo vamos a hacer esto y lo otro, pero si no tenemos idea de dónde vamos a ir, qué necesidades tienen y demás, va a ser vacío o no vamos a tener la respuesta que esperamos. Y muchas veces el nivel quizás de frustración es alto. Por eso siempre está bueno hablar con los otros y ver qué necesitan. Y después una vez que sabés qué necesitan, soñar, soñar alto. Porque realmente hay muchos de los sueños, muchos de las perspectivas. Entonces muchas veces cuando las perspectivas son chicas y son bajas y son chatas, es difícil agarrar y invitarlos a soñar. Entonces en eso sueñen alto, sueñen en grande, no tengan miedo. Y de pronto si vas a ayudar a alguien, que sea, no sé, muchas veces nos pasa que cuando decimos hagamos talleres de oficio para los chicos que menos tienen o menos oportunidades tienen y les enseñamos albañería o les enseñamos... ¿Por qué no enseñarles a programar? ¿Por qué no enseñarles arte? ¿Por qué no enseñarles cosas que quizás los saquen de las cajas a hacer aplicaciones? Digamos, soñar en grande como soñarías para tus cosas. Bueno, un fuerte aplauso chicos. Impresionantes los conceptos, gracias. Lo último, muy cortito, nombre de los pilares fundamentales. ¿Quién está detrás de ustedes, la familia? Los nombres propios. Justiñano, justiñanito diría yo, Kuki. Francisco José, que es el segundo. Y María Corina, que es la más chiquita. Es un sangra. Mi familia Magdalena y Justina y todos los alegres, que son mi familia con sus novios muy cerca. Y un grupo de amigos enorme que son los que siempre nos acompañan para poder realizar todo lo que hacemos. Qué lindo. Deporte, solidaridad, grandes valores que están distribuyendo para la gente que más los necesita. Vamos a entregarle presente, Facu. Le acercamos, gracias a la Municipalidad de Colonia Carolla, dos presentes a cada uno de ellos, a Justiñano y a Francisco, un vino regional. Muy bien. Un aplauso grande, chicos. Qué lindo. Bueno, hermosa jornada, la verdad, con el corazón, palpitaciones a pleno. Arrancamos bailando, así se arrancó el panel y lo terminamos emocionados y bien cerquita de la gente que lo necesita. Vamos a la foto. Prepárense porque siguen más actividades. Ahí está. Fotito, gracias. Muchas gracias, chicos. La verdad, un gusto.